Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el helicóptero colombiano AH-60L Arpia 4 Ya que algunos de los suscriptores me pidieron que hiciera un video respecto a este helicóptero Pero antes de comenzar con este video te invito a suscribirte a este canal Si es que no te has suscrito todavía y que le dejas la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que estemos subiendo contenido De igual manera puedes dirigirte a los videos del canal donde podrás encontrar nuestro contenido El cual subimos diariamente Y sin más que decir, comencemos El AH-60L Arpia 4 También denominado simplemente Arpia Es un helicóptero artillado desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana Con asentamiento israelí a partir del UH-60L Black Hawk Resultando de la necesidad de la Fuerza Aérea Colombiana De tener un helicóptero artillado como medio de disuasión entre enemigos externos El Arpia es esencialmente un UH-60L Al que se le han añadido más equipos y armamento Tanto interna como externamente Está siendo modernizado por la Fuerza Aérea de Colombia Y actualmente la Fuerza Aérea Colombiana Cuesta con 12 aeronaves totalmente equipadas Con este sistema de precisión en la entrega de misiles y bombas A continuación hablaremos sobre su armamento El Arpia 4 estaba pensado en aumentar la precisión en la entrega de armas En operaciones contra los grupos guerrilleros Y para fortalecer las capacidades disuasivas de la Fuerza Aérea Colombiana Es por esto que se le instalaron en los semiplanos de la aeronave potentes cañones de 20 milímetros Que reemplazarían las actuales ametralladoras multitubos GAU-19 de calibre 0.50 Asimismo se le integraron misiles antitanque de origen israelí Spy LR Air y Enlux Fabricados todos por la empresa israelí Rafale System En el caso de la variante Enlux Tiene como característica principal que se le aumentó el alcance a unos 30 kilómetros Además de estos nuevos misiles antitanque se le sumaron los cohetes de 70 milímetros Que le proporcionarán a la aeronave una capacidad de fuego muy potente Pudiendo destruir todo tipo de blindados en caso de un conflicto En cuanto a su electrónica La aviónica y sistemas de misión fueron sustituidos por unos mucho más modernos y de mayor capacidad El cambio fue tal que los sistemas electrónicos EOP e infrarrojos FLIR Toplin 2 Fueron cambiados por una nueva generación Toplin 3 Incluso los cascos de los pilotos serán cambiados de los actuales HMD Mi-Datch Por los modernos cascos HUD-24 Los cuales le permitirían a los pilotos apuntar las armas solamente con su mirada Además que tienen integrada la capacidad de visión nocturna De igual manera los instrumentos analógicos presentes en la cabina del ARPIA-3 Fueron reemplazados por cuatro pantallas multifunción MFD en color Y dentro de los nuevos sistemas que destacan en este helicóptero Se destacan las miras display integradas al casco HUD-24 Los cuales le brindan a la tripulación una altísima precisión en la entrega de armas Y la opción de usar armamento inteligente como los son misiles aire-tierra Luego de esta actualización el ARPIA además de ser utilizado como plataforma de transporte Será usado como helicóptero artillado ya sea para misiones antitanque o ataque a infantería Debido a su amplia gama de armamento Cabe mencionar que los cohetes utilizados por este helicóptero son los Skyfire 70 M1 y M2 Los cuales tienen un alcance de 4.700 metros Además también opera los cohetes FAC-EMA-66 Y la Fuerza Aérea Colombiana no descarta la posibilidad de utilizar este sistema en contra de embarcaciones enemigas Y bien amigos básicamente estas serían todas las capacidades conocidas de este helicóptero colombiano Que obviamente es el mejor helicóptero actualmente en toda la flota colombiana Y es considerado como un orgullo para las Fuerzas Aéreas Colombianas Y ya saben si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal Dale a la campanita de notificaciones Dale manita arriba para que tú recomiendes este video Además comenta que te parece este gran helicóptero Y sin más que decir nos vemos en un próximo video ¡Gracias!